Hola a todos, bienvenidos a un día más de chapinas trabajadoras. Bueno, como vi en mi comentario, señor, si no la dan a mi esto más, yo le doy un siente. A mi me gusta mucho limpiarlo, amigos, más la lavo, va a ser que ella ya está viejita, el señor vino de aquí. Entonces, pues, yo lo que hago aquí, tengo miel en cloro y jaboncito. Entonces, lo que hago es esto. Vamos a hacer acá el resto, me voy a poner aquí. Entonces, le echo cloro. Mira, así. Pero, amigos, esto ya no le sale. Entonces, solo le quito lo que le voy a sacar. Solo lo que le va a salir. Yo te quito, papá, que esto tiene cloro. Ay, ya. Algún kit para que le pueda quitar esto a mi estufa, amiguitos. Para que le pueda salir todo esto. Entonces, por eso, es como así. Yo, como les digo, no me voy a decir que día a día la lama, amigos, para qué le voy a mentir, va. De vez en cuando, una o dos veces por semana, pues, a la lama. O que, como dicen ustedes, es la higiene del humo, va. Mucho menos como aquí, por cierto. Entonces, igual, la hago con mi mesa. Hago la mesa. Dice que ustedes no están acostumbrados a lavar allá. Allá, porque ustedes les quiso, no se pueden lavar las cosas. Y se lavan, tal vez afuera, no sé cómo, a cómo le harán. Pero aquí, como es suelo, pues, no importa si está ahí abajo, ahí abajo. Eso es lo que le hago con mi esposo. Pero, como les voy a repetir, este no me sale. Pues, no, bien. Bien. Eso ya se penetró. Porque, ya es a la antigua. Y cuando la hayas desplegado, se le dan, así, cuando le pasa la esposa, y una vez se rompe la esposita. Bueno, amiguitos, así, pues, vamos a lavar. Ustedes van a ver cómo va a quedar de limpia. Simplemente que eso se vea muy pesato. Ahí le queda. Espero que les guste ver cómo la hago con mi esposa. Y, como les voy a repetir, se ha quedado por unos dos, tres años. Si no, madre mía. Esta vez, por lo viejito, que una vez se le paga la comida a uno, va a ser de una la comida. Es de que le queda eso. Ahí está, un puetre de agujo. Para echar aquí. Ahí le están echando agua. ¿Qué? ¿Cómo? A eso también le pasa un poquito el pasto. Entonces, vamos a irlo a lavar a la pila, y ahí un poco como queda. Ahí quedó linda la mesa, la esposa y todo. Bueno, amigos, ahí estoy. ¿Ven ustedes que esto, ven? Últimamente, pues, no les sabía mi excusa. No, esto quería. Ah, no lo lavan. No, claro que lo lavan. Lo único que esto, pues, ya se les sementió. Sí, pues, ya no les sale. Ahí está, también puedo llevarla a la pila. Estoy a esperar que les guste ver lo que estoy haciendo aquí. Y nos veremos en un próximo video, amiguitos. Muchas bendiciones. Bendiciones para lo que nos dan buenas y malas críticas. Son bienvenidos porque aquí nos enseña a hacer lo que tenemos que hacer. Hacer hacia abajo. Así que, amigos, bendiciones y en un próximo video. Adiós.